Ahora pasamos al siguiente webinar donde estaremos con Rodmi Céspedes Arce, quien es ingeniero mecánico con maestrías en proyectos y cofundador de ThinkSys, la primera red social de las cosas. Es líder en distintos proyectos y equipos de trabajo, demostrando diferentes habilidades en planificación estratégica y gestión de riesgos. Y nos dará el webinar del tema análisis de datos en tiempo real con Arduino, cómo la IA y el IoT están mejorando la toma de decisiones. Estamos contigo Rodmi, bienvenido. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, Rodmi. Bueno, me presento inicialmente. Mi nombre es Rodmi Céspedes. He hecho, sí, ¿no? Algunos posgrados. Ahora estamos en un proyecto bastante interesante en ThinkSys, como dijeron. Y bueno, a ver, vamos yendo, ¿no? A lo que hemos venido. Bueno, como sabemos, la IA lo está cambiando todo, ¿verdad? Voy a empezar la conferencia mostrándoles un poquito de lo que es mi asistente. Bueno, voy a empezar. No sé si me escuchan. Voy a hacer que mi asistente se comunique un poquito. ¿Aló, Bing? ¿Te puedes presentar? ¿Aló, Bing? ¿Puedes presentarte, por favor? ¿Puedes presentarte? Hola, soy Bing. Soy el modo de chat del buscador de Microsoft. ¿Puedo ayudarte a encontrar información, generar contenido creativo y entretenerme contigo? ¿Te puedes contarme lo que es la ciencia de datos? Buscando ciencia de datos. La ciencia de datos es el estudio de los datos con el fin de extraer información significativa para las empresas o la sociedad. Es un campo interdisciplinario que combina matemáticas, estadística, inteligencia artificial y computación para analizar grandes cantidades de datos. La ciencia de datos se utiliza para estudiar los datos de diferentes maneras, como el análisis descriptivo, el análisis predictivo, el análisis perspectivo y el análisis exploratorio. La ciencia de datos tiene muchas aplicaciones en diversos sectores, como el marketing, la gobernabilidad, la medicina, la educación y la investigación. Muy bien, Bing. Muchas gracias. Bueno, como podemos ver, se utiliza bastante en estos momentos y hay algo importante que decir de estas inteligencias artificiales. Ya que, por ejemplo, actualmente, ayer he escuchado que GitHub Copilot está sacando una nueva actualización con el CopilotX, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar, nos está llevando a la utilización de lo que es el no-code. Nos permite, nos está permitiendo hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Bueno, voy a, he tenido un problemita con la, con el PowerPoint y lo voy a ir mostrando, yo creo, por acá. Bueno, en esta semana, por ejemplo, hemos tenido grandes avances, ¿no? Por ejemplo, Stanford lanzó Alpaca 7B. Hemos tenido también que Flutter Flow, no sé si conocen Flutter Flow, es un entorno de programación para programación móvil que ahora está presentando una inteligencia artificial, ¿no? De tal forma de que sea muy fácil realizar el código para las aplicaciones. Y también Meet Journey ha logrado, digamos, presentar su versión 5, ¿no? Ahora, en lo que es la historia de datos, tenemos bastante informaciones, muy grande. Pero, bueno, los primeros que han empezado han sido Alan Turning, John McCartney. Ha habido bastante, bastante gente en mucho tiempo, ¿verdad? Hasta nuestras épocas que se ha ido desarrollando, ¿no? Lo que es la adquisición de datos. Bueno, dentro de las fases de lo que es la ciencia de datos, tenemos la fase de recolección de datos, la fase de la limpieza y preparación de datos, la exploración de datos, que es la parte donde vamos viendo patrones, y la parte de creación de modelo de datos, donde vemos ya qué modelo puede adaptarse a lo que es nuestros datos, y, posteriormente, lo que es la evaluación del modelo y el desarrollo, ¿no? Ahora, bueno, para planear un diseño en IoT, podemos definir objetivos, ¿verdad? Tenemos que definir los objetivos. Seleccionar los dispositivos que vamos a usar, ver la conectividad que van a tener entre ellos, qué plataforma IoT vamos a utilizar, el procesamiento y análisis de datos, la integración de sistemas, el diseño de la interfaz del usuario, la seguridad, obviamente, pruebas y validación, y la implementación, ¿no? Ya que sería con todo lo desarrollado, ¿verdad? Ahora, bueno, en la conexión de las cosas tenemos sensores, vamos a tener actuadores, vamos a tener muchos elementos que van a estar interconectados entre ellos, ¿no? Ya lo que es 5G nos hace ver que estamos avanzando y vamos a tener una interacción muy grande entre todos los sensores, actuadores que están en la red. Bueno, y presentando, ¿no? Uno de los temas importantes es el hardware, el hardware de IoT, donde este hardware es muy importante para que podamos utilizar los distintos elementos que tenemos. Ahora, bueno, vamos pasando al siguiente tema que es el Big Data. Una vez que nosotros hemos adquirido los datos a través de los sensores, tenemos una cantidad inmensa de datos. Esta cantidad inmensa tiene que ser procesada, ¿verdad? Y también tiene que ser limpiada. Y lo que tenemos que hacer es almacenarlo en una base de datos. Muchas veces estas bases de datos tienen que ser adecuadas, ¿no?, para lo que son nuestros sensores, porque estamos hablando muchas veces de millones de datos, ¿no?, que se generan en el día. Entonces, solamente los datos que son relevantes tienen que ser tomados en cuenta. La seguridad es bastante importante, ¿no?, en lo que es el manejo de todos estos sistemas, ya que puede llegar a colapsar si no tenemos una buena seguridad, ¿no?, en nuestra red, en nuestro entorno. Ahora, la aplicación en la ciencia de datos. Ahora sí, en la aplicación de la ciencia de datos tenemos una fuente de datos, lo que dijimos, que pueden ser los sensores. Tenemos que preprocesar estos datos, los más relevantes, los vamos seleccionando, hacemos una limpieza, los vamos a explorar y vamos a ver los patrones que tienen y luego generamos una interpretación de estos datos, ¿verdad?, haciendo un modelo. Y, bueno, también una de las partes bastante importantes es la experiencia del usuario, ¿verdad?, y la experiencia de interfaz. Bueno, en la experiencia del usuario nosotros tenemos que hacer un trabajo con el cliente. Este cliente tenemos que preguntarle qué es lo que requiere, ¿verdad?, hay que hacer un storytelling y presentarle una interfaz, ¿no?, del usuario, ya entran lo que se llaman los mockups y todo eso. Ahora, el aprendizaje de máquina es un concepto bastante interesante, ¿no?, donde ya generamos un modelo y a partir de ese modelo ya podemos estar gestionando, ¿no?, nuestros datos. Ahora, bueno, para este ejemplo que estamos realizando, vamos a ir con el modelo que hicimos de ciencia de datos, ¿no?, que es la recolección de datos, lo que es la limpieza y preparación de datos y lo que es la exploración de datos. Bueno, para esto nos planteamos, por ejemplo, tomar los datos a través de un sensor, ya sea la temperatura, humedad y otros parámetros, ¿no?, que podemos tomar. Podemos utilizar un protocolo del MQTT, por ejemplo, el cual, digamos, va a reportar a un Raspberry o puedes reportar también a una plataforma que es el Node-RED y almacenamos una base de datos que, por ejemplo, puede ser Influx, puede ser Mongo, ahí tenemos bastantes bases de datos, ¿verdad? Bueno, empezamos con la primera parte, ¿no?, que son la recolección de datos. En esta parte de la recolección de datos tenemos los sensores. Estos sensores tienen que ser adecuados, ¿no? Hay que adecuarlos a lo que estamos requiriendo y luego vamos a ir a la segunda parte, ¿no?, donde tenemos, por ejemplo, la limpieza, ¿no? En esta parte de la adquisición podemos ver, por ejemplo, que podemos obtener a través de las inteligencias artificiales algún código que puede ser tentativo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el chat GPT le pedimos una adquisición de datos de un sensor analógico y para que nos mande una señal a un LED, por ejemplo, que podría, digamos, igual mandarnos a una base de datos, ¿verdad? Lo interesante es que nos ahorra bastante trabajo en el desarrollo del programa. Nos está, si lo ven, nos está comentando también qué parte está realizando y, bueno, nos está ahorrando bastante trabajo, ¿no? Tal vez, probablemente, no nos está dando lo que queríamos, pero sí nos explica, ¿verdad? Nos está explicando y si tomamos más a detalle podemos llegar a lo que queremos, ¿no? Luego, digamos, el código lo podemos ya poner a un simulador y ese código lo podemos hacer correr, ¿verdad? Biencísimo. Entonces, se puede ver, ¿no? En el ejemplo que va corriendo el programa y podemos obtener, ¿no? Lo que es la adquisición de datos. Ahora, pasamos a lo que es la limpieza de datos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte se utiliza bastante lo que es el lenguaje Python, ¿verdad? Para poder hacer esta limpieza de datos. Hay muchas herramientas para limpiar los datos como puede ser Pandas, hay todo un conjunto de librerías, ¿verdad? Una vez que limpiamos los datos realizamos, ¿no? Una pequeña exploración de datos que puede ser también se le puede llamar también una minería de datos donde vemos qué patrones y qué modelo podría ser adecuado, ¿no? Esto también puede ser, por ejemplo, hay inteligencia de datos en negocios que podrían darnos el patrón automáticamente, ¿no? O qué patrones podrían acercarse mejor a lo que estamos buscando. Una vez que tenemos explorados los datos, bueno, aquí tenemos un poquito más de las herramientas que se manejan. visualizan, ¿no? Lo que son los datos. Una vez que ya se ha visto qué modelos pueden ser adecuados, entramos a la parte de creación del modelo, donde pueden ser distintos modelos matemáticos, estadísticos. También que nos ayudamos, por ejemplo, con Python o con cualquier otro lenguaje, ¿no? Que sea adecuado, que nos pueda ayudar a generar ese modelo. Ese modelo, una vez que ya está generado y empezamos a evaluarlo, ¿no? ¿Esto para qué? Para probar ese modelo si es adecuado y si se acerca a lo que estamos queriendo. Una vez probado, entonces ya tiene que entrar en desarrollo, ¿no? Bueno, una de las aplicaciones más grandes de lo que es esto del mantenimiento, digo, de lo que es la ciencia de datos es en esta parte de mantenimiento. Los mantenimientos son algo muy importante, ¿no? En nuestra vida diaria. Por ejemplo, para mantener que una empresa se pare, no es conveniente, ¿no? Para nadie, porque va a dejar de producir, se va a dejar de generar los recursos, va a haber todo parado. Entonces, para esto se generan los siguientes mantenimientos. Por ejemplo, tenemos mantenimiento de rutina que se lo hace casi a diario o cada cierto tiempo. el mantenimiento planificado y que es un mantenimiento donde vamos planeando en etapas, ¿no? En etapas adecuadas. Ahora tenemos este mantenimiento correctivo que no es nada adecuado, que es el que estábamos hablando, que es un mantenimiento en el cual, por ejemplo, tenemos paradas, ¿no? porque, digamos, falla un perno, falla alguna parte de la máquina, entonces, no se puede, ¿no? Es parar toda la empresa. Ahora tenemos el mantenimiento predictivo, que es para eso lo que nos ayuda, por ejemplo, la ciencia de datos, donde generamos un modelo y según nuestro modelo nos va dando cada cuánto tiempo debemos hacer una verificación de ciertas partes de la maquinaria, ¿no? Para luego ir cambiando o haciendo mantenimientos a las máquinas, ¿no? Bueno, esta es una de las grandes aplicaciones, ¿no? que tiene la ciencia de datos. También tenemos aplicaciones lo que es a la medicina, tenemos aplicaciones en general, ¿no? A cualquier o a la mayoría de las de las profesiones, ¿no? Y que hay en nuestro entorno. Bueno, en esta parte, por ejemplo, vamos a decirle a la chat GPT que nos genere, por ejemplo, un análisis, un mantenimiento, ¿verdad? Y que nos lo realicen en Python y, por ejemplo, puede ser con una, con un parámetro de vibración, ¿no? Y lo interesante, bueno, lo que nos va ayudando bastante la inteligencia artificial es que nos ve explicando, ¿no? Incluso los datos, lo que tenemos que hacer, ¿no? En el, en la parte de mantenimiento, nos indica que recopilemos los datos de la vibración, nos indica que instalemos unas bibliotecas, que procesemos estos datos a través de la siguiente herramienta, por ejemplo, Pandas. Luego, nos dice que utilicemos, ¿no? estos datos de la vibración para generar un modelo. Nos va dando, digamos, un modelo que ha visto adecuado, ¿no? y bueno, va poniendo bastante, ¿no? lo que es el código, como decíamos anteriormente, probablemente no nos genere el mejor código ni nos genere el código que necesitamos todavía, pero nos da un código sobre el cual podemos trabajar, ¿verdad? Lo mismo, bueno, lo mismo nos puede generar en cualquier otro lenguaje. Esta es una una aplicación bastante interesante, ¿no? lo que es en la ciencia de datos que, bueno, bueno, más o menos lo que he querido mostrarles es que se están viniendo, ¿no? bastantes cosas interesantes actualmente el no code en nuestro entorno va a hacer que nuestros trabajos sean mucho más rápidos, más eficientes, mucho, mucho de lo que hacíamos en poco tiempo vamos a ir optimizando, ¿verdad? y lo que se viene en el futuro está bastante interesante, ¿no? Hay muchas aplicaciones, ya sea en medicina, ya sea en ingeniería que nos va a facilitar, ¿verdad? y con esto bueno, me despido, no sé si podemos pasar a la parte de preguntas. Claro que sí, Rodney, muchas gracias por la ponencia, acá tenemos una pregunta y nos dicen, desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que sería el alcance de la IA en el área de la robótica? Claro que sí, es muy importante, ¿no? La IA está cambiándolo todo, en la robótica yo pienso que está entrando con mucha fuerza, la verdad, está revolucionando lo que es la robótica, ya sea en la parte educativa y también en la parte de procesamiento, ¿no? Porque ya nos puede dar mucho, mucho de los programas que había que hacerlo, de los modelos matemáticos que había que hacerlo a mano, pero ahora ya con las inteligencias artificiales nos pueden dar aunque sea el núcleo de lo que necesitamos, ¿verdad? Así es, muchas gracias y bueno, según tu experiencia también, ¿cómo crees que la inteligencia artificial, ¿qué proyecciones crees que tenemos con respecto a la que es la inteligencia artificial, que es algo que hoy en día está sonando mucho? Bueno, las proyecciones son, como decíamos, son bastante grandes, se está entrando en todas las áreas, si bien es probable que no nos quiten el trabajo, ¿no? Pero nos van a ayudar bastante, los desarrollos van a ser mucho más rápidos, el no-code va a permitir que muchas personas no piensen tanto en el código, sino más que todo en lo que es la experiencia del usuario, en lo que quiere, digamos, el cliente, y sean desarrollos más rápidos, más eficientes y más orientados a lo que es importante para un proyecto. Muy bien, muchas gracias. Y acá tenemos para finalizar la siguiente pregunta. ¿Chat GPT es recomendable para ingresar a programar con Arduino? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? El chat GPT es el inicio, ¿no? Es bastante interesante para hacer desarrollos cortos. Nosotros podemos pedirles al chat GPT, por ejemplo, desarrollamelo un programa que me utilice tal sensor y que esté por tal pin y que me saque lo siguiente para una base de datos o algo así, ¿no? Pero para desarrollos, digamos, más largos habría que adecuar, ¿no? Unir todos los desarrollos pequeños que se han realizado, unir las partes y ya poner todo el desarrollo en uno, ¿no? Muy bien y bueno, acá tenemos uno más, nos pregunta Edwin Ríos, ¿cuáles son los riesgos de confiar en el código generado por una IA? Por ejemplo, un mal modelo o un código inseguro? Claro que sí, precisamente ahí está la experiencia del programador, ¿no? Y que tiene que ir revisando, tenemos que revisar cada una de las líneas y lo que hace el código, ¿no? porque tenemos puede presentarse que la inteligencia artificial no genera lo que hemos querido, no podemos confiarnos totalmente en lo que se ha generado, hay que hacer bastante testeo, pruebas unitarias y bueno, pero en sí, digamos, hay mucha información que nos puede dar la inteligencia artificial que es muy difícil muchas veces obtener directamente, ¿no? Buscando ya sea en cualquier navegador, en cualquier buscador, antes era bastante complicado, ahora se han facilitado bastante las cosas y con las nuevas versiones que están saliendo, bueno, todo esto está mejorando, ¿no? Por ejemplo, lo que dije hace rato, el GitHub ha presentado, bueno, recién va a salir lo que es el GitHub Copilot X que ya Copilot te está saliendo con un chat, ¿no? Y en el chat vamos a poder poner el código que queremos hacer en el lenguaje natural para que nos genere el código deseado, ¿no? Bueno, Rodmi, muchas gracias, ahora finalizando, bueno, ya hemos finalizado lo que es la sección de preguntas, no sé si quizás tú puedes hacer algunas preguntas al público, Rodmi. Claro, me gustaría, por ejemplo, preguntarles qué podrían, digamos, pensar de aquí a un poco qué sería interesante que generen las inteligencias artificiales, ¿no? Claro que sí, ahora estamos esperando las respuestas, pueden responder directamente en el chat de la transmisión. Tenemos ahí una respuesta, Rodmi, nos dicen diseño eléctrico, ¿es correcto? Y claro, sí, sí, el diseño eléctrico va a ser una rama, ¿no? Que va a ser totalmente afectada, ¿no? Ahí tenemos otra respuesta, Rodmi, ¿en la domótica? Claro, obviamente, sí, la domótica va a ser muy, muy, muy afectada, ¿no? Obviamente que sí. ¿La IA para reemplazar muchos trabajos? Y bueno, para potenciarlo yo diría. Ya, muy bien, entonces de la misma forma, entonces sería con Jorge Palacios y tengo una última pregunta antes de ir a la siguiente exposición, ¿cuál crees que es la mejor forma de estudiar ciencia de datos? Bueno, la ciencia de datos es muy amplia, la verdad, muy grande, hay que echar mano con los proyectos, yo diría, hay que hacer bastantes proyectos y empezar, ¿no? De pequeños proyectos y meter, digamos, la parte de la teoría, tratar de aprender conceptos y más que todo elaborar, ¿no? Los conceptos, ¿no? Los conceptos y desarrollar los proyectos, ¿no? Es la manera, digamos, interesante, ¿no? De aprender las cosas a través de hacer, ¿no? Construir. Yo lo que les recomiendo, ¿no? Es buscar en la red, buscar proyectos, ver cursos y desarrollar nuestros cursos y de poco en poco ir creciendo a través de lo que vayamos encontrando en proyectos, unirse también a lo que son, hay bastantes plataformas de emprendimiento donde podemos unirnos a distintos proyectos y ser parte de ellos, ¿verdad? A través de esos proyectos que hagamos vamos a conocer más gente, vamos a conocer más cosas y vamos a ayudar también, ¿no? A lo que es la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!